Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y bueno pues el día de hoy quería mostrarles este nuevo juego llamado Riptide GP Renegade Bueno en este nuevo juego podemos encontrar el modo carrera o modo historia que es en el clásico, la clásica carrera en la que podemos encontrar 8 jugadores contra 1 8 jugadores que son manejados por la máquina y tenemos que llegar en primer lugar, tenemos que derrotarlos a todos Bueno también podemos hacer algunos trucos como acabamos de ver aquí y vemos que los mapas son muy muy rápidos, con muy buena calidad de imagen y pues son un poco más como tirando a un apocalíptico porque es que todo está inundado, pues vemos que todo a nuestro alrededor tanto las empresas como las casas, como todo lo que nos vamos encontrando en el trayecto, todo está completamente inundado y luego, bueno es que el zweite commercial bueno, pero es muy grande, solo recibe el otro ladoンパ pesar de los mapas son muy rápidos y si te convirtuó el Evangelio del Salaf intoges entonces, si vas a evaluar al que está pillado de poder es la opshoienen más una cosa que haya seller tienes que registrar al Amar y no lo es un mensaje bueno también tenemos esta otra modalidad llamada eliminación en el cual hay un límite de tiempo para que pases a los otros competidores y el que esté de último terminando el tiempo sale de la carrera o sea queda eliminado y vuelve a empezar otra vez el tiempo ya sean 15 o 12 o 10 segundos depende pues de la pista en este caso hasta que ya solamente quede uno solo al final ya está Bueno, en el modo slalom esta vez no competiremos contra los corredores de la máquina sino que tendremos que pasar algunas vallas de colores azul y naranja, las naranjas las tendremos que pasar por el lado derecho mientras que las azules las tendremos que pasar por el lado izquierdo para poder conseguir más posibilidades de llegar de primero o de quedar en primer lugar y aparte de esto también tendremos que hacer un muy buen tiempo para poder lograr nuestro primer lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, también tenemos el modo copa que es una serie de carreras en las que tienes que obtener mínimo una estrella para poder pasar a la siguiente carrera y así sucesivamente vas desbloqueando una por una. ¡Suscríbete al canal! 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 El modo de estilo libre Casi todos conocemos este modo de carreras en las que tenemos que hacer cierta cantidad de puntos con algunas piruetas o trucos hasta llegar a la cantidad requerida para obtener el primero, segundo o tercer puesto. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya vimos todas las características que están adentro del modo carrera o historia para un jugador. También vemos que está el modo desafío Que en el modo desafío nos exige Pues obviamente Estar registrados en la Play Store, en la Google Juegos En la Google Juegos Y así poder retar A nuestros amigos que también tengan el juego También tenemos el modo de carrera rápida Que pues En este modo podemos Jugar como más libremente Y podemos Acceder a todas las piezas que ya Obviamente hemos desbloqueado Podemos jugar muchísimo Pues más libremente acá ya Con todo lo que tenemos Bueno También tenemos Nuestro modo en línea Para jugar con gente De todo el mundo Y Tenemos a esto que Se llama pantalla dividida Que pues Es de 2 a 4 jugadores Y al parecer Solamente se puede Con controles Porque Esto es lo que me dice Cuando le damos ahí 2 jugadores Y de una nos aparece Esto que Pues Debes asignar Un control a cada pantalla Antes de poder continuar Pues me imagino Que puede ser para PC O Aquellos que tengan controles Pues para Android También podrán hacerlo Y bueno Eso ha sido todo por hoy Y que tengan Unos muy buenos días Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!